El diputado general de Guipuzco, Martín Garitano, ha recibido hoy a un grupo de estudiantes extranjeros de bachillerato que participan en el programa europeo Comenius. Son alumnos procedentes de Alemania, Suiza, Francia y Turquía que esta semana se encuentran en San Sebastián junto a estudiantes del Instituto Donostierra Zubiri-Manteo que actúa de anfitrión. Todos ellos participan en un proyecto que estudia la importancia del agua y la necesidad de que se consuma de forma responsable. Garitano se ha referido al carácter del agua como bien universal y público. Eta beste inbeste alborretan bezala, publicotasuna arriskuan dago. Negozio itzela delako.